hoy les voy a contar las verdaderas razones y los arrepentimientos que tengo de haberme venido a montreal además estamos pensando en regresar les voy a contar una historia bonita por acá mientras volvemos a lo de siempre amigos esto es canadá dios que nunca se acabe la nieve porque ese día canadá la nieve es muy bonita y de vez en cuando es majestuosa yo decía pero porque la gente va a esquiar y se tira en la nieve y se la come y todo claro porque cuando tú vas a esquiar lo haces por un fin de semana y ya está bueno amigos la historia con montreal y que nos vinimos y porque nos vinimos empieza así resulta que yo pasé allá 14 años allá nació verónica y santiago llegó a los dos años y medio y ahí crecieron y se hicieron adolescentes aprendieron muy bien el francés el caso fue que cuando nosotros llegamos allá empezamos a estudiar francés y a trabajar en las fábricas y luego de las fábricas nos empleamos en otras empresas o sea ganábamos más pero pues empleados como siempre y hasta ahí todo bien de hecho muy contento porque al final nos daban como una especie de sorpresa un bonito hay una platica extra y todo iba así como sonrisas y caritas felices hasta que decidimos independizarnos y empezamos a generar nuestra propia contabilidad hasta que el contador nos dijo vea estos son sus impuestos y esto es lo que tienen que pagar casualmente lo que teníamos que pagar era más de lo que habíamos alcanzado a ahorrar o sea antes el gobierno nos devolvía dinero por ser empleados cuando hacíamos los taxes pero ahora como independiente nos tocaba darle como 12 mil dólares cada año al gobierno provincial y pues era desilusionante porque digamos que tú habías ahorrado 15 mil dólares y tú te proyectaba con esa plata no era tus ahorros pero resulta que no esperan tus ahorros y además los muchachos cada vez más grandes ya estudiando a punto de entrar al sello que es como el coles allá y decidimos venirnos porque queríamos pagar menos impuestos y de hecho aquí se pagan menos impuestos el año pasado que pagué 300 dólares o sea de 12 mil a 300 dólares y porque queríamos que ellos aprendieran de manera fluida el inglés igual o sea el francés lo tenía acá muy alto el español también muy alto y queríamos que el inglés estuviera a la par que su francés y esa fue la verdadera razón por la que terminamos viviendo acá como ya ha pasado un buen tiempo y más o menos tenemos la posibilidad de hablar lo bueno y lo malo de cada ciudad si hay unas cosas de las que me ha arrepentido por ejemplo hay cosas que extraño mucho de québec y es la eficiencia que ellos tienen a limpiar las nieves aquí casi casi no cae nieve pero cuando cae ni la limpian solamente le echan arena o piedritas con sal y ya en que ve también es peligroso pero no tanto porque allá como cae tantísima nieve las ciudades se han especializado y saben cómo lidiar con ellas entonces a mayor nieve mayor limpieza aquí a menor nieve no la quitan la verdad es que entre las dos provincias hay muchas diferencias pero las cosas buenas y las cosas malas de canadá siguen siendo las mismas eso se mantiene aquí y allá soledad total cualquier ciudad de canadá así miedo o riesgo de que alguien venga y me robe 0 0 es más creo que el carro que basta con la puerta abierta y tengo una cámara y un portátil pero pues en canadá aquí o allá la sensación es como la misma si estaba abierto aquí allá también hay que limpiarse los pies cuando se monta uno al carro y en lo malo pues es el frío bueno antes de empezar con todo lo que es el review de montreal las cosas que extraño quiero que sepan que voy a ser muy sincero así que probablemente diga cosas que a algunas personas no les guste por favor permítanme ser honesto porque si empiezo a decir sólo cosas bonitas terminaré diciendo mentiras no porque las saque de mi boca sino porque omitiré verdades lo primero extraño de montreal algo muy grande importante que hay allá y es que a ver no es que sea algo bonito pero lo extraño me refiero a la ciudad subterránea que en sí en sí no es más que centros comerciales que quedan en estaciones de metro pero se extraña porque no tienes una idea de qué hacer o a dónde ir y ahí está la ciudad subterránea almuerzas de ropa y ya te devuelves para la casa se te fue el día te desaburriste y no supiste ni cómo entre otras cosas porque lo único que tienes que hacer es pagar la entrada al metro pero a lo bien que sí se extraña también extraño mucho en montreal el hecho de que se llenaba esto así mucha nieve y no se derretía entonces cada vez que yo salía a grabar un vídeo parecía que estaba en canadá aquí esta nieve se va a derretir en tres o cuatro días ya no va a haber nieve o sea es que aquí cae poca nieve entonces ahí en ese puntecito sí como que para los vídeos y extraño la nieve también extraño y que montreal hay muchos barrios viejos e irregulares y tú sabes con la cámara y grabas y todo lo que sale en la pantalla es como interesante y se ve bonito entonces a nivel visual montreal es como mucho más para las redes sociales para mí eso es importante porque yo vivo de esto cuando tú vas en montreal a un sitio público que está lleno de gente en realidad porque está lleno aquí cuando vienes a un sitio que está lleno de gente pues no está tan lleno y es que montreal tiene 5 millones de habitantes es una metrópoli a uno no se le puede olvidar eso mientras que esto es simplemente una ciudad con un millón 600 mil en algunos aspectos la ciudad de calgary se siente como un pueblo me hace falta eso yo sé que es cuestión de gustos a la mayoría de las personas estarían más contentos acá porque todos dicen estar aburridos del ruido y la gritería latinoamericana y yo yo no yo necesito el ruido y la gritería por eso yo estaba tan enamorado de bogotá montreal no es que se parezca a bogotá pero si se parece más de lo que se parece calgary y extraño eso de hecho me ha afectado bastante aquí tiendo a sentirme solo hay otro asunto y es que aquí también venden pan y venden café y la gente lo toma pero aquí la gente lo come porque el pan te da energías y porque el café te despierta en montreal la gente los consume porque el pan y el café es una buena excusa para sentarse a hablar y para qué cogí esto en los lugares donde comen pan y café solamente para alimentarse son lugares fríos y sí hay cosas más frías que un parque lleno de nieve pero donde comen pan y café porque es un arte y porque se valora ese arte ahí hay una sutileza un algo que haces que quieras estar en esos lugares es extraño de montreal que habían cafeterías y había gente hablando yo sé que esto que les digo es como muy raro y me perdonarán porque estoy hablando como en otro idioma que es eso nelson extrañas una ciudad porque hay cafeterías no no es porque hay cafeterías es por la forma como ellos utilizan esas cafeterías de todas maneras son cosas sutiles acuérdense que canadá es canadá para lo bueno y para lo malo y la gente sopla mucho que no extraño de allá que digo uy qué bendición haberme venido por esto el clima extremo canadá tiene un clima que ya saben va de punta a punta pero en montreal ese clima es más extremo habrán otras ciudades donde es más pero que yo conozca pues montreal y por clima extremo me refiero al verano allá ok hay días que hace más calor que en cartagena no muchos dos o tres días a veces una semana en julio conoces canada bueno hay días que en invierno hace más frío que en canadá no pero si hay días en que el lugar más frío del planeta se llama montreal y en promedio montreal es muy frío muy frío muy frío el otoño montreal es terrible porque siempre se llena de niebla y con mucha humedad y es donde tú dices como carajo hace el frío para meterse unos huesos en cuanto a clima si no extraño eso aquí el verano es fresco y el invierno es seco hay más cositas que no extraño de montreal o sea que si las extraño pero que me alegro que no estén ya tú sabes que yo soy una persona así como en vía de extinción por ejemplo si a mí alguien me dice no yo no me deprimo si alguien me dice la verdad tampoco me deprimo o si alguien tiene una opinión distinta a la mía pues tampoco me deprimo personas como yo quedan pocas pero en montreal si había algo que me deprimía mucho saben qué es la falta de sol en invierno ya pasa siete días sin ver el bendito sol aquí hoy no hay sol afortunadamente dios pero créanme que cuando no hay sol como que se agradece porque aquí antes hay mucho sol el asunto es que es cierto es verdad el cerebro es muy raro y aquí sobra y en montreal no hay tanto también hay algo que no extraño es la paliadera de nieve allá uff te tuerce la espalda de al menos yo aquí no aquí es suavecito por ahí una vez al mes tienes que limpiar y le echas un poquito de sal y ya sale y otra cosa es que si tú vas de aquí al centro son más o menos a 100 por hora 80 por hora cuando hay mucho tráfico por allá 50 de montreal no extraño el trancón de la 13 ni el de la 15 ni el de las 720 ni el de la 20 ni el del puente champlain créanme que si un día los de montreal o los de bogotá tuviesen el tráfico y la fluidez que te aseguro que ese día el tráfico de acá es bendito no me refiero a no me refiero a todo volveremos a que ver si si volveremos a que ver cuánto digo cuánto espera y te cuento cálmate cariño mira verónica quiere estudiar derecho y santiago quiere estudiar sistemas estuvimos averiguando y la universidad aquí para verónica vale 20 mil dólares a pesar de que ella nació aquí 20 mil por año es una universidad de alto nivel pero son 20 mil o sea y hay créditos y hay de todo no obvio que pero no queremos que cuando ellos salgan estén muy endeudados en quebec la misma carrera de verónica le cuesta la banderita de canadá está toda viejita allá cuesta 5000 la misma carrera la mayoría de las otras son más baratas o sea aquí solamente cuesta como 10 mil por ejemplo la de sistemas y esa arquitectura también y yo creo que esa es la razón por la que en dos o tres años probablemente nos estemos regresando yo me siento muy canadiense pero yo me siento canadiense de canadá no me siento canadiense de montreal o de cálgari o de aquí o allá específicamente así que para mí cualquier sitio en este país es bonito claro más adelante no solamente nos iremos para montreal sino que nos iremos de canadá pero eso es cuando ya los chicos ya no sean tan chicos cuando ellos vuelen pero por ahora te recuerdo que si tú quieres venir a pasar frío conmigo ahí te podemos ayudar están nuestros consultores expertos creo que son los más baratos que hay porque he buscado en la competencia he visto y de pronto ahora otro más barato pero no lo conozco nuestros precios son de verdad 100 200 150 300 dólares por debajo de los demás y te ayudamos te hacemos los papeles estamos regulados por el estado canadiense en fin seguiré viendo la cosita blanca que se llama nieve feliz y contento porque en la navidad aquí dura como seis meses y hoy empezó un abrazo grande